Los 5 mejores juegos de mesa del año, Imperio Cobra destaca en el top. Me encanta este juego de Hasbro Gaming, ¿Quién es quién? Es un juego súper divertido y entretenido, especialmente para jugar con amigos y familiares en casa. Me gusta cómo la mecánica del juego es fácil de entender y jugar, y cómo se puede jugar con dos jugadores o más. Me hace reír y pensar al mismo tiempo, al tratar de adivinar la persona en la tarjeta de mi oponente. Lo recomendaría a cualquier persona que busque un juego de mesa emocionante y dinámico. Me encanta el cluedo clásico de Hasbro Gaming. Esta versión en español es espectacular, con todos los elementos tradicionales de la investigación de un crimen. Es un juego de estrategia en el que debes usar tus habilidades deductivas para descubrir quién es el asesino, el arma y el lugar del crimen. Es perfecto para compartir en familia o amigos, ya que pueden jugar hasta seis personas. Además, el diseño y los detalles de la versión española son excelentes. Lo recomiendo totalmente. El juego de mesa Catan de Debir me ha sorprendido gratamente. Es un juego perfecto para disfrutar en familia o con amigos, ya que se puede jugar entre tres y cuatro personas. La mecánica es sencilla y la competencia por conseguir los recursos necesarios para construir asentamientos y ciudades es muy divertida. Además, la duración de la partida es razonable, y no se hace pesada en ningún momento. Lo recomiendo sin duda para pasar un buen rato con los seres queridos. Este juego de Disset es una maravilla para los amantes de los juegos de misterio y escape room. Es perfecto para jugar en grupo, y requiere tanto creatividad como pensamiento lógico para poder superar los distintos escenarios que plantea. Me encanta la calidad de los materiales y los detalles de la ambientación, que hacen que la inmersión en la experiencia sea total. Además, el hecho de poder jugar a distintos niveles de dificultad hace que el juego tenga una gran rejugabilidad. Lo recomiendo encarecidamente a todo aquel que quiera pasar una tarde emocionante y desafiante con amigos o familia. He comprado el juego Cluedo Jr. de Hasbro Gaming para mis hijos y les encanta. Es un juego de misterio muy divertido y emocionante para niños a partir de cinco años. Los personajes y las imágenes están muy bien diseñados, y los niños disfrutan mucho tratando de descubrir quién es el culpable del crimen. Además, es un juego educativo ya que ayuda a desarrollar la capacidad de deducción y el pensamiento crítico. Sin duda, una excelente compra para pasar un buen rato en familia. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.